En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparran fue testigo Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevan Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita Las cuatro velas prendidas? García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Las reglas ya conocía Perdón usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!